Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video quiero hablar de un tema muy importante y es que muchas veces desconocemos que cuando tenemos bicicletas como estas, las cuales tienen 100% de carbono, desconocemos que tienen que haber ciertos cuidados diferentes a una bicicleta de aluminio o inclusive cuidados que de pronto tampoco sabíamos que teníamos que darle a cualquier bicicleta en general y terminamos de pronto dándoles un mayor daño que un mayor cuidado y al final pues sabemos que el carbono no es un producto nada barato y termina costándonos casi un ojo de la cara, un dolor de cabeza ya que por la mala desinformación o el mal cuidado terminamos dañando nuestros marcos de carbono o productos de carbono y al final no creemos eso. Así que hoy vamos a hablar un poco de qué yo recomiendo y qué cosas no deberías hacerles al carbono que por lo menos yo he aprendido en mis 8 años arreglando bicicleta. Bueno, para comenzar, uno de los más simples y yo creo que uno de los errores que mayormente cometemos gracias a la desinformación es que como podemos ver la bicicleta cuenta con demasiados tornillos, ¿no? Entonces podemos encontrar en el manubrio, en el manillar o sobre acá, en la tija, en muchos lugares vamos a encontrar muchos tornillos y lo que desconocemos es que estos tornillos vienen con un torque específico. Muchas veces nos vamos a encontrar que en el tornillo nos va a decir 3, 4 Nm y lo que no sabemos es que si no utilizamos una llave dinanométrica, una llave de torque y los ajustamos al torque correcto podremos causar un daño mayor si desconocemos. Si sobreapretamos esos tornillos podríamos estar rompiendo el carbono y créanme, un error tan simple como se ve pero tan grave podría arruinar nuestro carbono de por vida y tener que comprar uno nuevo. Y es por eso es que yo siempre recomiendo, inclusive hasta con bicicletas de aluminio, pero aún más con carbono y es que siempre que vayamos a ajustar cualquier tornillo, primero revisar el número, asegurarnos que cuál es el número o el máximo torque que recibe esa parte de la bicicleta, si no lo está, pues buscar en el manual y siempre utilizar una llave dinanométrica, como ya lo dije, una de estas, si no tienen pueden comprar una, al igual como pueden ver acá hay ciertos números donde ustedes lo ajustan al número correcto el cual desean y créanme que esto va a ser la gran diferencia, nos vamos a asegurar primero que el día que salgamos a montar bicicleta mañana en la tija o en el manubrio no se nos va a ir de frente porque no los ajustamos de pronto muy fuertes pero también el día de mañana no vamos a escuchar ruidos raros que muchas veces son síntomas de que algo está dañado lastimosamente en nuestro carbono que se rompió, que hay una fisura y es algo que queremos evitar ya que creería yo que en la mayoría de ocasiones esto no hace parte de garantía ya que fue un daño que hicimos nosotros, no fue un daño de fábrica y por culpa de no tener una simple herramienta como estas podemos tener uno de los mayores dolores de cabeza en nuestras vidas ya que pues al final tenemos una bicicleta costosa y así como ya lo dije, llevo muchos años trabajando en esta industria y he visto de todo, he visto cosas tan raras que nunca me imaginé que le podían pasar a bicicletas como estas no necesariamente tenía que ser una marca grande también la he visto en marcas pequeñas en todo tipo de marcas lo he visto y digamos he escuchado historias hasta que yo mismo tendría pesadillas con ellas si tuviera esta bicicleta y me hubiera sucedido a mí conocí hace un tiempo de una persona que compró una bicicleta por Aliexpress una bicicleta de carbono como ya saben ya tengo mis opiniones sobre ello hay algo muy bueno, hay cosas otras muy malas y nos cuenta un poco que pues al final vimos en un país donde las estaciones cambian bastante lastimosamente tuvo una cirugía, no pudo montar su bicicleta por un buen tiempo no pudo andar en su bicicleta y lo que pasó es que vivía en un segundo piso en un balcón, dejó su bicicleta anclada en la esquina y como al final ya lo dije, vivimos en un país donde los climas cambian bastante en donde el verano podemos llegar casi hasta los 30, 40 grados en el invierno menos 20, menos 40 y él muy bien, como uno sabe, de pronto el invierno es muy fuerte así que ven, yo tomo esta bicicleta, la coloco dentro de casa pero en el verano, pues al final me acaban de hacer la cirugía no podía moverme, la dejó afuera en el balco esto fue lo que nos relató la persona pero qué es lo que pasó era 24 horas o pues en sí 10 horas todos los días como sabemos en el verano los días duran un poco más el sol dándole al marco, exponiéndose al marco todo el día y el primer día que fue a montar su bicicleta la notó un poco diferente, un poco rara comenzaban a escuchar ruidos diferentes y es que cuando fuimos a revisarla se sentía que el material era un poco endeble podría decirse no muy sólido como uno lo esperaba obviamente pues al desconocer de esta compañía ya que fue comprada por internet de una marca que pues por lo menos en el lugar donde trabajo nadie conocía nos pareció muy raro y al investigar un poco nos dimos cuenta que muchas veces cuando exponemos marcos a temperaturas muy fuertes y por un largo tiempo puede afectar de una muy mala forma nuestro marco creemos al final pues no habíamos visto esta bicicleta antes en sí él nos aseguraba que pues se sentía como una bicicleta normal pero creemos que a la larga exposición con el sol, el calor y pues el mal servicio que la persona le otorgó casi por dos años en donde no montó la bicicleta la dejó en ese lugar en donde se exponía mucho a estas cosas pues decoloró o en sí el color cambió bastante se veía que el color había cambiado en el marco y también se sentía un poco menos sólido podría decirse, un poco más frágil lo cual nos hizo pensar y después de varias investigaciones terminar con la conclusión de que pues al final exponer estas bicicletas que necesitan un mayor cuidado muchas veces a estas temperaturas y a este sol constante dándole fue una muy mala decisión y pues creo yo que como lo digo tampoco esto entraría en garantía y menos en una bicicleta de estas que pues se desconoce su fabricante en sí y podría arruinar un marco que al final no es nada barato y terminó siendo un mayor dolor de cabeza otro error muy común que también nos ha ocurrido y es que todo el mundo ha tenido caídas si nunca te has caído en una bicicleta creo yo que nunca has montado bicicleta nunca has andado en bicicleta y es muy normal cuando estamos aprendiendo o inclusive los profesionales se caen de la bicicleta así que es muy normal pero muchas veces cuando tenemos nuestra bicicleta de acero o de aluminio nos caemos, nos miramos donde tuvimos raspones nos sentimos bien, no nos rompimos ni un hueso saltemos a la bicicleta y sigamos pero esto es algo que no puede ocurrir lastimosamente en una bicicleta de carbono o por lo menos lo que yo recomiendo si estamos montando bicicleta y más si es de carbono y es que el carbono no solamente es para bicicletas de ruta los encontramos en bicicletas de montaña también pero si estamos allá afuera montando bicicleta y de la nada tenemos un accidente no es simplemente levantarnos y seguir montando cuando tenemos una bicicleta de carbono como ya sabemos yo comparo las bicicletas de carbono con los carros ultra lujosos cuando vemos un carro un poco antiguo o no muy caro estoy seguro que muchas veces llegamos a tener de pronto un accidente y el carro sobrevivió ni un raspón pero de pronto cuando tenemos un carro de lujo un carro deportivo en el primer accidente se destruye irreconocible y es que muchas veces esos carros están diseñados para ello y al final pasa lo mismo con estas bicicletas cuando tenemos un accidente por lo menos con el carbono siento yo que se destruye no en todas las circunstancias pero en su mayoría se destruye obviamente hay gente que lo repara pues yo no lo recomiendo pero si lo comparamos con un marco roto o un accidente con un marco de acero de aluminio el desastre que va a ocurrir con el de carbono va a ser mucho mayor y al final va a ocurrir lo mismo que con el carro deportivo o el más caro o el de lujo y es que se va a destruir y nos va a costar mucho más arreglarlo así que el día que tengamos un accidente es muy importante bajarnos y también revisar nuestra bicicleta ya que muchas veces no nos damos cuenta que puede llegar a tener una fractura y si seguimos andando con nuestra bicicleta más allá de pronto por cuestiones del marco es más por seguridad de nosotros ya que podría ocurrir un accidente pedador allá afuera por seguir montando bicicleta o seguir andando bicicleta con un marco roto otro tema muy importante y es que es un dilema muy grande allá afuera y por lo menos yo como mecánico siempre y como ya lo hablaba en otros videos tengo ciertas reglas que yo no cambio por nada a menos de que salga una nueva investigación y me digan está 100% equivocado esas son mis reglas muchas veces ya les he dicho que muchas veces a la hora de limpieza a la hora de mantenimiento tengo reglas que he aprendido a través de los años por errores que he cometido porque de pronto no sé muchas veces hacía cambios y no funcionaban y era porque solamente cambiaba el cable y no la cubierta cosas así y gracias a estos años de experiencia tengo muchas reglas que si las cumplo al 100% hay una mayor factibilidad de que todo salga muy bien en la bicicleta una de ellas muchas veces es como pueden ver en el stand donde tenemos colgada la bicicleta muchas veces contamos con un dropper post el cual nos impide o tenemos miedo a dañarlo y decidimos ¿sabes qué? en vez de sostener la bicicleta por su seat post por su tija pues sostengámosla por el marco ¿no? tiene mucho mayor sentido y créanme que muchas veces también cuando vemos videos de mecánicos profesionales no estoy hablando como yo porque pues al final no sé qué tan profesional soy yo pero estamos hablando de los grandes que trabajan con los competidores muchas veces están sosteniendo como muchos otros la bicicleta desde el marco ¿y qué es lo que pasa? al igual hemos visto o por lo menos yo he visto muchas veces cuando tengo que hacer garantías que si se llega a fracturar nuestra bicicleta de este lado del marco del tubo superior del marco lastimosamente muchas veces en el 99% de las ocasiones es ocurrido por una falla técnica ya sea de el cliente el dueño de la bicicleta o el mecánico y es que muchas veces cuando ponemos y agarramos de la parte del tubo superior del marco hacemos una presión la cual en sí la bicicleta no está diseñada para y terminamos agarrando de una forma muy fuerte yo lo llamo como un sándwich acá les coloco la imagen pero al final lo que terminamos es doblando el marco y muchas veces terminamos rompiendo ese marco y el primer crujido créanme que eso ya es tarde no es cuestión de volverlo a abrir y decir acá no pasó nada lastimosamente ese marco ya está roto y créanme que esto no hace parte de ninguna garantía lastimosamente y por eso por lo menos en mi regla general es que inclusive si es aluminio yo no agarro nunca una bicicleta por lo menos de ninguna parte del marco para eso tenemos un sillín no es que estoy preocupado que es que mi dropper pues cuesta bastante cuesta 500 dólares y entonces por eso prefiero agarrarlo del marco claro que sí todos tenemos partes bastante costosas en nuestra bicicleta pero prefiero que si en un futuro ocurre un accidente se me dañe un dropper pues de 600 dólares que no tengo dinero por un dropper pues porque le coloco un seat post una tija normal de 100 dólares por el momento para salir de ello a que si dañe un marco de 5000 el cual me quedaría sin una bicicleta para mí eso no tiene sentido muchas veces yo le preguntaba a mecánicos pero por qué lo haces de ahí no es que tiene un dropper pues bastante caro ¿no? una tija a telescopio bastante cara sí pero tu marco va a ser mucho más caro así que por regla general por lo menos para mí ya que hagan ustedes nunca agarrar de ninguna parte del marco colocarlo en el stand para hacer una reparación otra cosa muy importante a la hora del carbón y no solo a la hora del carbón en cualquier bicicleta pero cuando hablamos de carbón no es aún más importante es siempre utilizar productos correctos y a qué me refiero con esto es que yo soy mecánico de motocicletas de carros de automóviles y pues yo soy un experto yo soy un mejor mecánico que ese simple mecánico de bicicletas claro que sí cada quien en lo suyo pero lo que me refiero es muchas veces creemos que porque le colocamos aceite a nuestra cadena de motocicleta es el mismo aceite que le va a funcionar a esto al final es la misma tecnología en sí una cadena un piñón atrás que empuja pues lo mismo ¿no? y es que al final si no hacemos el uso correcto de desengrasantes de limpiadores de lubricantes de grasas correctas diseñadas para el ciclismo podemos eliminar con un dolor de cabeza y más aún si tú tienes una bicicleta de carbono no te pongas a jugar allá afuera créeme utiliza las partes correctas esta tecnología no salió así de la nada hay dinero invertido en marcas gigantes allá afuera que se encargan de hacer productos específicos para la bicicleta que claro que sí yo he escuchado y hasta yo mismo he utilizado desengrasantes para lavar la losa para lavar los platos he utilizado muchas cosas pero cuando estamos hablando del carbono tenemos que ser muy cuidadosos si tú tienes una bicicleta de acero creo yo que de pronto puedes jugar un poco más intentar cosas nuevas pero como ya lo dije en todos estos años que llevo trabajando en bicicletas he visto de todo y al final manipular productos que no son específicos para bicicleta en bicicletas de carbono es un dolor de cabeza y puede ocurrir un error tan garrafal que nunca te imaginaste que iba a ocurrir con un simple uso de una grasa de menos de 10 dólares terminaste dañando una bicicleta de más de 5 mil dólares ahora también hay otra cosa muy loca que muchas veces desestimamos o no pensamos que va a ocurrir un error con nuestra bicicleta y es que como sabemos las nuevas tecnologías siempre vienen y muchas veces pues al final tenemos que llegar a lugares tenemos nuestra bicicleta de carbono y nos tenemos que transportar en un automóvil y al igual hay muchos soportes para bicicletas de automóviles que muchas veces desconocemos pero no son aptos o diseñados para bicicletas de carbono y aquí me refiero a esto siempre que yo estoy vendiendo un rack de bicicletas para el carro para el automóvil me aseguro que por lo menos yo tengo una bicicleta de carbono y la única forma en que yo cargo esa bicicleta es que el rack sostenga solamente desde las llantas ¿a qué me refiero? hay muchos racks yo tengo el Tully y se sostiene solamente desde las llantas no estoy tocando ninguna parte del marco y es que así como les dije que en el stand no queremos apretar ninguna parte del marco colocar una mayor fuerza la cual no en sí está diseñada la bicicleta no queremos hacerlo tampoco con el rack y muchas veces cuando tenemos racks que se ajustan al marco terminamos haciéndole un mayor daño y al igual como ya lo dije esto no entra en la garantía así que asegurarnos que el rack que le compramos para nuestro automóvil para llevarnos las bicicletas sea apto para carbono y muchas veces desconocemos y más allá afuera solamente por alguien hacer su venta no nos termina indicando que de pronto este rack no estaba 100% diseñado para carbono y ustedes digamos se preguntarán ¿pero cómo puedo saberlo? muchas veces en páginas web Tully Yakima Saris y muchas más allá afuera nos van a decir si está primero si este rack fue diseñado para tu automóvil y segundo para qué estilo de bicicleta está diseñado ya que también como sabemos hay racks específicos para bicicletas eléctricas hay racks específicos para bicicletas de carbono y están los racks generales que en sí le servirían a la otra tipo de bicicletas de aluminio de acero así que saber muy bien qué tipo de rack estamos llevando en nuestro carro nos puede evitar un dolor de cabeza mayor a que al final como dije esto no ocurriría en la garantía y por comprar de pronto algo mucho más económico terminamos llevándonos un mayor dolor de cabeza y aunque ya hablé en otro video porque muchas veces yo no limpio mi bicicleta lo cual a ustedes les va a sorprender pero qué es lo que pasa en el carbono siento yo que es muy importante siempre limpiar nuestras bicicletas cada vez que terminamos una rodada porque lastimosamente he visto unas cosas nos pasó no hace mucho tiempo que alguien trajo la bicicleta al servicio no es que no he tenido tiempo desde el año pasado estuve montando al lado del lodo puedes ver mira lo sucio que está esta bicicleta no mira no hace más de dos años que no limpio esta bicicleta traigo el servicio claro que sí nosotros comenzamos a limpiarla y nos sucedieron dos cosas al limpiarla nos dimos cuenta de una fractura la cual el cliente desconocía simplemente porque la bicicleta estaba sucia ya que me refiero con esto cuando tú mismo limpias la bicicleta desde casa la limpias con un trapo comienzas a revisar te puedes dar cuenta de defectos que ocurrieron a la hora de estar montando bicicleta y como lo dije las bicicletas de carbono no solo solamente son para ruta también hay de montaña allá afuera hay rocas al final allá afuera hay imperfecciones en la carretera o al final si vamos a un terreno destapado pues al final hay una mayor opción de que algo se nos rompa en la bicicleta y estar limpiándola y dándole un mantenimiento constante también nos va a ayudar a detectar estos problemas a tiempo y no hacerlos un mayor dolor de cabeza en el futuro el cual no cuente con la garantía en este ejemplo si hubo una garantía ya que se rompió en un lugar el cual no debería de romperse y mucho menos no hubo como un impacto fue algo que se separó obviamente creemos que fue con las vibraciones pero al final la garantía se cumplió y aunque habían pasado dos años él era el único dueño tenía garantía de por vida pero muchas veces desconocemos que hay compañías allá afuera que solo nos dan una garantía de cinco años en la bicicleta e imagínate tener esta bicicleta en nuestra casa por dos años sin limpiarla y el día que vayamos a arreglarla nos demos cuenta de este gran error y si hubiéramos traído a tiempo la bicicleta nos hubiéramos llevado de punto una mala sorpresa pero al final una gran sorpresa porque cubrió la garantía pero ahora nos llevamos un dolor de cabeza porque entre comillas por culpa de nosotros ya la garantía no es válida y en sí la otra historia que les quería contar es que muchas veces si no limpiamos la bicicleta nos pueden ocurrir otras cosas otro cliente nos trajo la bicicleta este año bastante sucia no le hacía un servicio hace un tiempo y nos dijo ¿sabes qué? ¿qué días intenté ajustar el sillín y no pude mover la tija? ok ok no pasa nada pues es una bicicleta bastante costosa ¿no? pudimos intentarla mover no pudimos tenía tija telescópica el asiento se movía de un lado para otro porque en sí había dañado las llaves por dentro las que en sí sostienen y hacían el funcionamiento de la tija telescópica y estábamos un poco preocupados porque el sillín estaba hasta abajo no podíamos ninguna forma de agarre cuando fuimos a revisar después de un dolor de cabeza gigante y arreglar la bicicleta nos habíamos dado cuenta que en sí la grasa de carbono primero había demasiada pero en sí lo que pasa era que llevaba tantos años sin limpiarla entre comillas porque él decía que llegaba y la limpiaba a presión pero toda esta suciedad se fue acumulando por dentro se combinó con esta grasa y lo que terminó creando fue como un pegante que adhirió el carbono al carbono un dolor de cabeza el cual no quiero que le suceda a ustedes y por falta de mantenimiento o desconocimiento de que estas grasas también se tienen que limpiar por poco se queda sin bicicleta porque créanme el asiento ya estaba totalmente dañado nos tocó cambiar la tija telescópica por un momento llegué a pensar ¿y ahora qué? ¿cómo le digo a este cliente que ya no tiene su bicicleta? su bicicleta de 10 mil dólares ¿cómo le digo esto? sabiendo que esta persona me dice que la limpia de pronto con a presión con agua a presión todo el tiempo pero al final lo que estaba haciendo era un peor daño pensando el que la estaba limpiando porque toda esa suciedad se fue dentro del marco y se combinó con esta grasa así que al final pues tuvo que haber de pronto una mayor información una mayor guía lo cual tuvimos que darle al cliente después diciendo como no sé dónde compraste esta bicicleta pero mira esto fue lo que sucedió y pues terminó costando un poco más el arreglo por favor intentemos de pronto traerla el servicio limpiemos esto cada vez más constante para que esto no vuelva a suceder y es que de pronto eran cosas que yo nunca había visto esto fue después de 8 años fue la primera vez que lo vi de pronto a este nivel y de pronto con el miedo de como le digo a un cliente que su bicicleta entre comillas nueva de 3 años de más de 10 mil dólares de pronto no va a ser funcional nunca más y pues lastimosamente por no cambiar una simple grasa que no debe costar más de 10, 20 dólares pudiste haber terminado su una bicicleta de carbono allá afuera al igual si tenemos bicicletas de carbono y hemos llegado a la temporada de lluvias de invierno en donde vivimos y queremos colocarla en un trainer en un rodillo es muy importante también analizar las monturas ya que como sabemos muchas veces pues un rodillo un trainer está haciendo una fuerza la cual la bicicleta no fue diseñada para ella hacer como una bicicleta estática así que tenemos que revisar muy bien mi sugerencia es utilizar una bicicleta un poco más antigua una de aluminio una de acero más que la de carbono ya que muchas veces terminamos haciendo presiones incorrectas y terminamos rompiéndola y al final como digo esto no hace parte de su garantía lastimosamente así que la hora de la instalación revisar muy bien y de pronto también entender un poco de las consecuencias que podrían ocurrir si hacemos un mal uso de estos trainers al final siento yo que hay muchas historias de dolor de cabeza de pesadillas allá afuera sobre el carbono si no lo cuidamos bien pero esto no tampoco es un video para decirte que no compres una bicicleta de carbono una bicicleta de carbono trae muchísimos beneficios y créeme que el día que pruebes unas llantas de carbono un manubrio de carbono vas a notar la diferencia así que yo si te invito siempre a comprar estos productos si cuentas con el dinero al igual pues no es nada económico como ya lo sabemos y tampoco es algo que te muera si no tengas también yo he tenido muchas veces no tengo la posibilidad de comprar esto ya que como lo dije es algo nada económico es algo bastante costoso y me he sentido bien también con mis partes de aluminio pero si tú ya tienes unas partes de carbono o estás pensando con tener unas partes de carbono solo tienes que mantener todos esos puntos que ya dije y muchos más no sé si quieres que haga otro video de esto pero hay muchos puntos que tienes que siempre tener a la orden saber que todas estas cosas pueden ocurrir pero con un buen mantenimiento y un buen cuidado de nuestros productos créeme que el carbono te puede durar casi para toda la vida cuéntame si alguna vez has tenido algún problema con el carbono me encantaría leer sus historias para así todos aprender y de pronto evitar mayores problemas a futuro si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye